Muchas gracias, me siento la verdad muy contenta, les doy la bienvenida a todos ustedes. Estoy muy feliz de estar en este evento porque para mí el tema de mujeres en tecnología, la verdad es que hace unos años no era algo tan relevante en mi vida y el último año he sido parte de una comunidad que se llama XX, en la que estamos mujeres que no solamente están relacionadas al tema de tecnología, somos mujeres que estamos teniendo altos puestos directivos en nuestras organizaciones y nos juntamos una vez al mes para compartir experiencias, no tienen que ser compartir experiencias de trabajo, pueden ser compartir experiencias personales, relaciones amorosas, dificultades de la vida, pero nos hemos identificado mucho porque hemos encontrado como ciertas cosas que nos pasan en común cuando llegamos a tener un puesto directivo dentro de una organización. Entonces, para mí el tema ahora de mujeres, el tema de poder como luchar sobre este tema y como las desigualdades que hemos vivido, pues me ha cambiado mucho esta perspectiva. La verdad es que yo me siento muy afortunada porque no he tenido, no he sentido nunca como una diferencia por ser mujer, la verdad es que no la he sentido realmente, pero a través de este grupo me he dado cuenta que sí existen este tipo de diferencias y bueno, pues yo no les voy a platicar ahora necesariamente sobre lo que he vivido en el banco, es una charla distinta, pero sí quería como compartirles este mensaje que me da mucho gusto que se animen a ser parte de un grupo, de una comunidad de mujeres porque te ayuda tanto a verte como más sensible sobre estos temas, pero también te ayuda como a tener un grupo, un lugar de confianza en donde puedas platicar pues tus experiencias o problemáticas o también pues buenas cosas que nos pasan, porque nos pasan también muchas cosas fregonas. Pues darles la bienvenida a esta que es pues nuestra casa, mi casa y es también la de ustedes. Yo soy Marcela Cetina, ya como lo platicaba Mara, yo soy responsable, ahora justo acaba de cambiar el nombre de mi puesto y ahora hago Open Banking, también hago un poco de lo que platicaba Mara, sigo conectando al ecosistema fintech y al ecosistema de emprendimiento con el banco, pero también hago ahora APIs, lo cual está un poco divertido y confuso a veces, porque dentro de una organización financiera es algo interesante y eso es lo que les voy a platicar. Pues las cosas están cambiando para nosotros y seguro la forma en la que ustedes hacen las cosas hoy era distinta a la forma en la que las hacían hace a lo mejor cinco años, no sé cuál es el rango de edad de la audiencia, entonces voy a preguntar ¿quiénes tienen entre los 18 y 25 años? Levanten la mano. Ok, arriba de 25 a 30, muy bien, arriba de 30, ok, bien. Porque la verdad es que, yo tengo 30 años, justo los acabo de cumplir este mes, pero las cosas que yo he vivido son muy diferentes a las personas que tienen entre 30 y 40 años y las personas que tienen entre los 18 y los 25 años también han vivido cosas bien distintas. Entonces, creo que en los últimos años la forma en la que hacemos las cosas es completamente diferente a la forma en la que mi mamá las hacía o mi abuela las hacía. Y eso, la verdad es que en el mundo financiero, pues también se ha transformado la forma en la que hacemos banca. Esta es una foto mía hace unos meses probando el Oculus en un evento de Facebook y la verdad es que todavía yo no me veo viendo o jugando todavía como algún videojuego usando este dispositivo. O sea, lo tengo en mi casa ahí guardado, todavía me siento extraña. Y hasta la primera semana que llegué con él, estaba con el Oculus acostada en la cama y mi novio estaba al lado y yo decía, esto está muy raro, ¿no? O sea, como que los dos lo tengamos viendo Netflix, o sea, como que no me veo. ¿Quién sabe qué vaya a pasar en unos años? Tal vez terminemos todos ahorita con un dispositivo así y yo vendo una conferencia con uno igual. No lo sé, pero la forma en la que hacemos las cosas es completamente distinta. Y pues la forma en la que se ofrecen los servicios financieros también, como les decía. Este es un video que encontré, que me parece súper chistoso y a lo mejor algunos podrán darse cuenta cómo ha cambiado el tema de pagos. O sea, se pagaba con un cheque. Y entonces la gente simplemente como confiaba en que ese cheque iba a tener fondos y luego salió este como club de Visa y Mastercard en donde se confiaba, o sea, se planchaba la tarjeta, ¿no? Y luego salió este club en donde se confiaba que la gente iba a tener dinero en esa tarjeta, ¿no? Pero si el cheque… ¿Alguien vio la de Atrápame si puedes? O sea, si el cheque no tenía fondos, pues te dabas cuenta muchísimo tiempo después, ¿no? Pero me pareció como, o sea, sí es súper viejito, además se ve el video, ¿no? Pero, o sea, así era, así era antes. Luego un poquito les voy a poner este otro videito. O sea, como que íbamos cambiando del trueque y luego, o sea, el oro como tal, como moneda de cambio, o sea, se empiezan a crear, pues, las monedas. Y luego ya se empiezan a crear estas notas que decían que tú tenías, pues, cierta cantidad de dinero ya en las notas de crédito y luego pasan por las tarjetas de crédito. Pero tiene, o sea, nada. O sea, tiene muy poco tiempo esto. Luego ya los e-commerce, ¿no? Y los pagos móviles que son con el M-POS, es el móvil punto de venta, ¿no? Pero, o sea, estaba como estudiando este tema de, no es el tema como tal de pagos para mí, sino más bien es, o sea, cómo han cambiado las cosas, pues, en los últimos, o sea, en los últimos 60 años. O sea, es poco en realidad, ¿no? O sea, antes de 1950, pues, casi que las cosas eran muy similares. Entonces, esta es la forma en la que se han transformado ya en la última generación los pagos, ¿no? O sea, donde, pues, te planchaban la tarjeta y después de que te la planchaban ya te la deslizaban y luego de que te la deslizaban le ponías, la metías con el chip y ya pones el código y luego ya viene este otro que es algo muy similar, que nada más simplemente lo hicieron para móvil y luego ya tienes el NFC en el que aquí todavía en México se está empezando a utilizar, pero ya en Europa es muy común, en donde se tiene la tarjeta, una tecnología que te permite, pues, simplemente con contactless te hacerte el cargo y lo mismo sucede, pues, para los teléfonos, ¿no? Entonces, la verdad es que como convivimos con los servicios financieros, pues, ha sido completamente distinto. Yo antes de entrar al banco no pensaba en este tipo de cosas y tampoco es como que fuera algo que realmente analizara cómo funcionaba. Simplemente yo, pues, utilizaba la banca y listo, o sea, utilizaba los servicios financieros y hasta ahí. Pero nosotros, como la tecnología ha ido avanzando, pues, el banco y los servicios financieros se tienen que transformar muchísimo y nosotros no pensamos a veces en qué es lo que tienen que hacer las instituciones financieras para transformarse. Y a lo mejor muchos de ustedes no piensan que en el banco, pues, hay un área de innovación que se dedica a hacer esto, pero quería platicarles un poquito, pues, lo que hacemos, por si alguna de ustedes se inspira y quiere, pues, le gustan los servicios financieros, pues, podría incluso entrar a trabajar aquí al banco, ¿no? Hacemos nosotros tres tipos de innovación, la orgánica, inorgánica y abierta. Así es como nosotros la llamamos. Eso no quiere decir que así es como sea la innovación en el mundo, pero la orgánica, pues, lo hacemos a través de metodologías de trabajo. La inorgánica, compramos e invertimos algunas empresas. Y la abierta es, pues, hubo lo que hacía antes, que es conviviendo con estas compañías de tecnología y, pues, abriéndole las puertas a otros players. Todo es, pues, para poder generar mejores productos y servicios para todos ustedes. Entonces, nosotros tenemos como estas cinco partes que están relacionadas a cada uno de los tipos de innovación. Construimos, invertimos, adquirimos, hacemos un scouting y hacemos partnerships, ¿no? Esto lo hacen muchas otras empresas, ¿no? No es algo único, pero nosotros, pues, tenemos como nuestra forma de mejorar estos productos, ¿no? La forma abierta, o sea, literal. Trabajamos con muchísimas startups para probar su tecnología y hacer pruebas de concepto, probar esa tecnología y entender de qué manera la podemos implementar en el banco para, pues, mejorar las experiencias. No sólo de ustedes clientes, sino de nuestros clientes internos. O sea, al final, pues, nosotros como empleados también merecemos mejores experiencias, ¿no? Entonces, algo que puede estar relacionado con los colaboradores, también lo probamos. Entonces, si se dan cuenta, aquí abajo, en el superior izquierdo, mi izquierdo, su derecho, scout y partner, ¿no? O sea, buscamos, buscamos, buscamos y hacemos alianzas con estas startups o algunas big techs. Pero, para las otras dos, tenemos una parte que se llama nuevos negocios digitales, new digital business. Esta división se encarga de la innovación como inorgánica, en la que invertimos y adquirimos empresas. O sea, al final, Google, Facebook, todas estas big techs se dedican a comprar y a invertir en otras empresas que les ayuda a mejorar, pues, su tecnología. Y lo mismo nosotros, pues, lo estamos haciendo. Tenemos el área de M&A que se encarga de hacer eso y tenemos un fondo de inversión en San Francisco. Y la orgánica es la forma en la que nosotros construimos todas nuestras aplicaciones y algunas otras como nuevas ventures, que son como tipo de startups, que están dentro de la organización, pero son de manera independiente. Y ahí es como nace, pues, esta parte de mirar un poco hacia el futuro, ¿no? O sea, estamos enfocados en el horizonte 3 en esta área, que no son cosas que están directamente, o sea, no necesariamente son cosas que vaya a poder utilizar el banco de manera inmediata, ¿no? O sea, tenemos que pensar a corto, mediano y largo plazo. Y esta área está encargada de pensar en esta parte a largo plazo. Cuando ustedes hablan de servicios financieros y… O sea, no sé cuántos de ustedes tengan Bancomer. Levante la mano más para aquí calar. Muy bien, qué bueno. Los demás, de otros bancos, sí han utilizado… ¿Alguno de ustedes ha utilizado el sitio web para hacer una transacción? Bueno, ok. Entonces, los que llegaron a utilizar el sitio web… O sea, mi primer trabajo fue cuando tenía como 18 años y tenía Banorte. Sí, lo admito. Era Banorte y lo único que podía hacer era enviar dinero, fue en el 2006, 2007, 2007, inicios del 2007. Y yo decía, bueno, está súper padre, ¿no? O sea, podía enviar dinero y prácticamente era lo único que podía hacer, revisar mi saldo y enviar dinero. O sea, era como súper básico el sitio web. Pero ahora, si ustedes se meten a un sitio web de un banco, eso es lo que van a poder ver. Van a poder hacer préstamos, invertir, comprar un seguro, ¿no? O sea, tienen como muchas cosas. Y alrededor están muchísimas fintechs que se dedican a hacer cosas como muy específicas. Y les pongo esto porque a lo mejor algunos de ustedes no las han utilizado al 100. Pero, o sea, tienes muchas otras startups que se dedican a hacer una cosa bien, bien puntual. Y nosotros damos como una serie de servicios. Y eso está relacionado a mi charla, no les estoy dando todo este choro, nada más porque sí. Pero quiero ponerlos en contexto de todo lo que ha estado pasando y cómo hemos evolucionado. Entonces, esta es una gráfica que les enseña. O sea, las finanzas personales, hay pues unas nueve startups. Estas son como las más importantes, pero hay muchísimas, muchísimas más. Que se dedican solo a ayudarte a tus finanzas personales. Hay otra que se dedica a hacer seguros. Y así, pues en todo el mundo, incluso en México, toda la región de Latinoamérica. México es el país con más startups fintech de la región, ganándole a Brasil desde hace dos años. Entonces, hay cada vez más actores que están enfocados en otorgar unas mejores experiencias distintas, tal vez, a las que damos en los servicios bancarios más tradicionales. Entonces, nosotros hemos adquirido algunos de estos nuevos bancos y startups que nos ayudan a entrar a un mercado diferente. O sea, nosotros, hay veces que como usuarios nos identificamos más con una compañía por su logo, por su experiencia, por su aplicación, o sea, por los beneficios que nos dan. Y nosotros no estamos, pues en todo el mundo. Hay lugares en donde no llegamos y hemos adquirido estos nuevos bancos que nos han ayudado a entender cómo interactúan los usuarios y los clientes en el mundo completamente digital. Adquirimos un banco que se dedica a ser completamente digital en Estados Unidos en 2014. No sé cómo voy de tiempo, si me da tiempo de ponerles este videito. Sí, buenísimo. Que a mí me gustó mucho este video. No, no tenía ni idea. Fue una sorpresa completa. No sé, lo voy a preguntar. La mamá quiere saber, ¿cuándo sabías? No sé, lo voy a preguntar. Hey mom, we're home Hey sweetie, I want to introduce you to a good friend of mine This is Jen Hi Marla, it's so nice to finally meet you Your dad has told me a lot about you Y esta es una empresa BBVA del grupo Nosotros adquirimos a Simple Bank en el 2014 Fue fundada en 2009 Pero el tema de APIs nace en este momento En el momento en el que un área decide ver más allá Y se da cuenta que tenemos que empezar a adquirir este tipo de bancos digitales Para poder entender mejor a nuestros clientes Y se dan cuenta que este banco completamente digital Con un nombre no respaldado necesariamente por un banco tradicional Estaba conectado al backend de un banco tradicional Pero no era un banco de BBVA Entonces nosotros como BBVA Tenemos esta visión de decir Tenemos que crear APIs Para que este banco digital se pueda conectar a nuestro core Y ahí es en donde nace Happy Market Ahí es en donde empieza a generarse la idea en 2014 De que teníamos que tener esta capacidad Esta posibilidad de brindarle a terceros La infraestructura que como organización habíamos creado Al igual que Google Maps en su momento Se dedicó a hacer los mapas de todo el mundo Y eventualmente le vendió esa infraestructura a Waze Y a muchos otros Es lo mismo Nosotros hemos construido como BBVA Una infraestructura súper grande y súper fuerte Que muchos de los distintos actores que están hoy naciendo digitales No necesariamente tienen Y se están conectando a nuestro Happy Market Pero ahí es en donde nace Entonces hoy tenemos otros bancos digitales Que no necesariamente se conectan a nuestro core Pero se conectan a otros bancos En específico Simple Pues que está en Estados Unidos Y se conecta a BBVA Compass Entonces nos preguntábamos si las APIs Eran la nueva forma de hacer banca Últimamente, sobre todo en estos últimos meses En el banco Ha nacido más que esta necesidad de Pues tenemos que hacer un API Tenemos que hacer un API Pero entender O sea, para mí entender Este tema no fue tan sencillo Y quería platicarles un poco también Sobre la evolución de las APIs Ustedes, no sé Supongo que casi todos son desarrolladores O sea, levante la mano los que no lo son Ok Entonces, bueno Somos bastantitos Yo no soy desarrolladora No tengo background de ingeniería Ni mucho menos Me arrepiento Soy un dropout Estoy estudiando en la universidad ahorita Pero dejé la universidad por trabajar Y la verdad es que el mundo de la tecnología Para mí llegó como de casualidad Entonces, no es como que me quede súper, súper claro Y a lo largo de este tiempo Que he estado en el banco Además de aprender servicios financieros Y aprender de tecnología Pues me di cuenta que Este mundo de APIs No es algo como natural para nosotros O sea, el concepto Nace como en el 2000 Con Salesforce Ahí es donde se empieza como a trabajar Este concepto de APIs Después en Amazon Y pues claro Que estos como big techs Tienen esta visión a futuro Y empiezan a lanzar Pues algunos sitios Que les permite a los desarrolladores Construir sobre sus propias plataformas Y en ese mismo año Nosotros lanzamos la banca en línea O sea, nada más como para que vean Estas diferencias entre los big players Y las instituciones financieras Pero en 2004 Pues Flick lanza también Su plataforma para developers Google Maps Empieza a lanzar su API Facebook en 2006 Hable su plataforma para developers también Twitter hace lo mismo Y cuando las cosas Como cambian desde mi perspectiva muchísimo Es cuando Pues se lanza el iPhone Junto con Todas las apps Que se pueden estar creando Dentro de este dispositivo O sea, al final Creo que esas Esas son las cosas Que verdaderamente cambiaron Dentro de la industria financiera Y muchas otras La forma en la que íbamos nosotros A convivir Con Pues con todos los servicios Prácticamente ¿No? Y se lanza Simple Bank O sea, como para que Para mí este tema De comparar Qué es lo que sucede En un momento En un lugar específico Y comparar La misma La misma fecha En otro lugar Y en otro contexto Completamente diferente Te da a entender Por qué hay algunas empresas Que están como más evolucionadas Que otras Y en 2010 Pues nosotros lanzamos Nuestra aplicación De Bmóvil ¿No? Todas estas Empresas Nacen Completamente digitales Y nacen Globales Algo que Yo no había entendido Hasta que llegué al banco Es que Nosotros compramos O sea, para crecer Para que BBVA pueda crecer Va adquiriendo bancos En distintos países Con sistemas Que no se hablan entre sí Son completamente diferentes Entonces El poder Crear Una aplicación Global Es súper complicada Además de que Las leyes O sea, los servicios financieros En cada país Son distintas Entonces Es bien complejo De repente Pensar En que las instituciones Financieras Puedan ser Completamente globales Hay una transformación Súper fuerte De los sistemas Legacy Que tenemos Porque al final Compramos una institución Distinta A la matriz ¿No? O sea, Facebook Es global Google es global O sea, funciona En todos los dispositivos En todos lados En todos los países Y a lo mejor Hay algunas cosas De regulación Del país Que no permitan Que Uber Pueda Pues participar En un país Que en otro Pero no significa Que su tecnología Como tal Pues cambie tanto ¿No? O sea, casi que la experiencia Del usuario Es muy similar ¿No? Y eso no nos pasa A las instituciones Financieras ¿No? Entonces Como no nacimos Como Con esta facilidad De poder operar En distintos países Y en distintas Pues regiones No se nos ha complicado Un poquito más Pero creamos Este API Este API Market Con dos objetivos Muy específicos El primero Es el que les permite A todos ustedes Compartir la información Con terceros Es decir Ahora salió Una nueva ley Que les va a permitir Si ustedes quisieran Cederle sus datos A No sé Google Por ejemplo Porque En lugar de hacer Este Crear una nueva cuenta Metiendo toda su información Desde cero Pudieran Jalar la información Que ya se tiene Registrada del banco Y utilizarla Entonces Aquí donde hay Muchos potenciales En el tema De identidad Nosotros como Instituciones financieras Pues tenemos Por obligación Para abrirles Las cuentas Que tener su Comprobante de domicilio Fecha de nacimiento Fecha de nacimiento RFC El CURP Bueno el RFC El CURP Y bueno pues Identificación oficial O sea Tenemos como mucha Información de su identidad Que a terceros Les pudiera funcionar Bastante Si es que ustedes Lo permiten Si es que ustedes Quieren Van a abrir Alguna otra cuenta En algún otro lugar Y pudieran Jalar el API De customers Para que puedan Validar su identidad Entonces En el mundo Del open banking Que es algo Que se está Hablando mucho Y de lo que Ustedes a lo mejor Como desarrolladores Van a escuchar También más En los siguientes años En el mundo De la identidad Este tiene Mucho potencial Todas las instituciones Financieras Por regulación Tenemos que tener La información De nuestros clientes Y eso Puede ser muy bueno Para otros Para otros actores Que quieran Corroborar Esa identidad Y la segunda Opción Es Construir Estos productos Encima Del core Un poco Como lo que Hizo Google Google Maps Con Waze Waze No es como Que haya creado Desde cero Todos sus mapas O sea Consumía El API De Google Maps Y creó Una experiencia Distinta A mí La verdad Es que Waze No me gusta Tanto Me distrae un poco Cuando voy manejando Y uso Google Maps Pero habrá quienes Usen Waze Y les den Una experiencia Diferente Y lo mismo Va a suceder Con los servicios Financieros Entonces API Market Se convierte Pues en una estrategia Súper relevante Para poder fomentar La innovación De manera colaborativa O sea Nosotros No estamos creando Desde cero Estas nuevas experiencias Sino que nos estamos Acercando A estos actores Que pueden Y que conocen Otras cosas De los usuarios Que nosotros Hoy no conocemos Y a lo mejor La banca Como se las imaginan Hoy Pues en unos Cinco O diez años Va a ser Completamente Diferente Con colores Distintos Con experiencias Distintas Pero lo importante Es quién va a ser Ese actor Que le dé Esa infraestructura A esos terceros Que no han podido Construir Pues en los últimos Años Nosotros como BBVA Tenemos más de Cien años De existencia Entonces Creemos que eso Nos puede dar Una ventaja Competitiva Bastante fuerte Entonces El término De Open Panking Nace hace Como dos años En En Gran Bretaña Porque Se crea Esta regulación Que busca Entregarle Mejores experiencias A los usuarios Y que ustedes Se vuelvan Los dueños De estos Datos A través De El Open Banking Le van a permitir A otros A terceros Que utilicen Su información Para que ustedes Puedan tener La información En donde ustedes Quieran Y eso llegó Ya a México Y se llama Pues Ley Fintech Y ahora Con este tema De Open Banking Pues vamos a poder Todos los bancos Vamos a estar obligados A hacer eso Pero Esto no es Para estar Nada sencillo Y tiene que tener Tiene Muchos Muchas otras cosas Abajo Que no se ven Estas experiencias De compartir Los datos Y que ustedes Puedan tener Simple Bank Pero detrás Está BBVA Es súper complicado Porque a diferencia De muchas otras industrias Nosotros tenemos Riesgos operacionales Reputacionales Ley de datos Personales O sea Las instituciones Financieras Están reguladas De muchísimas Maneras Entonces No ha sido Como para nada Sencillo Lograr que esto Suceda Dentro de una Organización Tan antigua Como BBVA Ha habido Ha habido muchos Players Que lo están Promoviendo Y desde arriba Desde nuestro CEO Es algo que Verdaderamente cree Con esta visión Hacia futuro Y bueno Pues cada vez Está siendo Más fácil Pero cuando creemos Cuando queremos Como crear algo Tan nuevo Ustedes tal vez Se vayan a encontrar Con esta parte de abajo Que no ven Del iceberg Con la que van a chocar Y tienen que tener Como esta resiliencia Para poder Pues seguir adelante Y seguir apoyando Su proyecto De las cosas Que yo he aprendido En este En este tiempo De crear este proyecto Es que hay que ser Bien humildes O sea Muchas veces Me ha tocado Que con muchos Desarrolladores Me hablan Como si yo supiera Todos los términos Y como si los entendiera Y como si fuera Mi obligación Al 100% Entenderlos Elon Musk Sacó En su biografía Habla de Un correo Que mandó A la organización En donde Le prohibía A las personas Utilizar Siglas Porque Él no entendía Nada Cuando le llegaba Un correo O sea Elon Musk No lo entendía Una persona Mortal como yo Pues tampoco Lo va a entender Y si yo le quiero Hablar De APIs A una institución Financiera Pues tampoco Va a ser algo Sencillo Entonces Cuando ustedes Se encuentren Con un proyecto Nuevo Dentro de su Organización Sean lo suficientemente Humildes Para explicarles Pues todo lo que Yo les expliqué O sea Por qué lo estamos Haciendo Por qué es relevante Para la organización Qué significan Qué significan Las siglas Qué significan Los términos Porque además Va a ser para ustedes Mucho más sencillo Asegurar este mínimo Nivel de conocimiento De todas las personas Que entran dentro De un proyecto Para que Pues pueda salir adelante Si no Si no La persona La persona va a tener Que regresar Buscar en Google Qué significa Tratar de entender Ese concepto Luego regresar Con ustedes Preguntarles Ustedes van a tener Que explicar otra vez Y pues Nos vamos a tardar más Entonces traten Traten de Utilizar este consejo Ser pacientes O sea Nosotros Este tema De open platform Happy market Salió Hace dos años Para México Dos años y medio Y construir esa plataforma Fue súper complicado O sea Fue muy difícil Por todos estos sistemas Legacy Que les platicaba Porque la plataforma No estaba lista Porque teníamos Que como Pelear con muchas Otras Pues áreas Que tuvieran Que entenderlo Entonces No se desesperen Sean pacientes Porque a nosotros Nos tomó Bastante tiempo Y la tecnología Pues muchas veces Va más adelante Que la ley Y ese también Es un tema Súper importante Para nosotros O sea La ley salió El año El año pasado Y ahorita salió Este año salió Este año Y Es que Se me ha hecho eterno Este año Perdón Salió este año Y luego Viene otra Como regulación secundaria Pero nosotros Teníamos Las cosas Listas Para poder salir Y todavía No podíamos salir Porque legalmente Pues no se podían Hacer algunas cosas Y hay que aprender A construir juntos Aunque una persona No tenga Este background De tecnología Tienen Tienen que tomar En cuenta Sus opiniones Así como nosotros Como mujeres Queremos que tomen En cuenta Las nuestras Los hombres Ustedes Como mujeres Tienen que también Tomar en cuenta La opinión De todo su equipo Y que aprendan A construir En conjunto O sea Siempre escuchar La opinión De todos los demás Y que construyan Este Pues les va A facilitar Todos los proyectos Que quieran lanzar Dentro de su organización Nosotros creemos Que existen Pues tres tipos De organizaciones Los que no hacen nada Y esperan a ver Qué pasa Y qué hace El que sigue Pues los que creen Que se protegen A sí mismos Un poco como cumpliendo Lo mínimo Indispensable Y dar como O sea Sin dar ese paso Más allá Y pues los que Creemos crear Oportunidades Desarrollando Pues este nuevo Sistema del banco Y haciendo Pues más de lo que nos piden Si nosotros No hubiéramos No nos hubiéramos Anticipado Con esta plataforma Este año que salió La ley Nos hubiera costado Muchísimo más trabajo Desarrollar La plataforma Para que estuviera Lista Entonces Identifíquense ustedes En cuál de estos Están ahorita Y en cuál de estos tres Les gustaría Estar como organización Les quiero dejar El último video Es que me gustan Mucho los videos Para que Para que conozcan Un poco más Sobre BBVA Y se sientan A lo mejor Tan inspirados Y orgullosos Como yo me siento De ser Parte de esta organización Con el propósito De poner al alcance De todos Las oportunidades De esta nueva era Hoy Hay un nuevo BBVA Pero es aquí Donde comenzó todo Acabado en 1868 Este edificio Fue la primera sede Del Banco Bilbao 160 años Después de su fundación BBVA Es un grupo financiero global Que está liderando La transformación De la industria En el mundo BBVA Está hoy presente En 35 países Y con más de 134.000 empleados Y con más de 70 millones de clientes 30 millones de personas Que están Experienzando El mismo problema Es un problema Para todos El cambio cultural Que se ha dado En los últimos 3, 5 años Ha sido muy potente Y ha hecho Que realmente La gente Empiece a ver El diseño De productos Hacia los clientes De una manera distinta Hoy en México Ya tenemos Alrededor de 50 Equipos Trabajando En metodologías ágiles Desarrollando cosas Que creemos Que son rompedoras Lo que nos está Pasando a nosotros Es que estamos En un lugar privilegiado Porque somos Una empresa Madura Que tiene experiencia Que es súper sólida Pero que tenemos El alma y la energía De un start En muchos mercados Ya estamos siendo Uno de los bancos Más reconocidos Por la transparencia Y la claridad Y por lo tanto De los bancos También más recomendados Una de nuestras Proposiciones de valor Como compañía Es que realmente Nos trabajamos Globalmente No solo Nos decimos Que somos Una compañía global Estamos funcionando A un nivel global El banco Transforma Las personas Transformamos Nosotros Con estas nuevas Formas de trabajar Y nos permiten Ganar velocidad Con productos Y servicios Que están marcando La diferencia En el sistema Financiero Penuano El potencial En Turquía Es enorme En términos De digital Banking Garantía Es no solo Uno de los Los jugadores Es también Leading los mercados Lo que nos permiten Es muy interesante de cómo podemos beneficiar de un ambiente como eso. Es una gran población de crecimiento. Y la gente realmente absorbe las nuevas cosas en una manera muy grande. Nos vemos como un líder global en embracing esta nueva era. Es en el corazón de todo lo que hacemos. Y si vayas a las habitaciones de los equipos que trabajan, te verás que cada discusión centra sobre quién es el cliente, qué piensan, qué piensan, qué piensan, qué piensan. Hablamos de este triángulo de negocio, tecnología y experiencia, y los tres tienen que avanzar juntos. Sin embargo, hemos estado bastante adelante en el juego. BBVA se conoce muy bien dentro de la comunidad de fintech. Creo que siempre tenemos que hacer cosas. Creo que siempre tenemos que demostrar que hemos ganado nuestro estatus y que continuaremos ganar nuestro estatus. La gente que está en el mundo de la ciencia de datos sabe que BBVA es un lugar donde pueden desarrollar su profesión. BBVA es líder en la aplicación de este tipo de tecnologías y sobre todo en la parte conceptual. La supervisión nos pone como ejemplo de un banco con las ideas claras. Que tiene un plan, que tiene una estrategia, que ha hecho un cambio organizativo para hacer frente a los retos de la transformación digital. Hacerse cliente del banco es posible solo con un selfie. Y tenemos una nueva generación de soluciones con la que ayudamos a los clientes desde ahorrar mejor a través de presupuestos hasta ayudarles a comprar la casa de sus sueños. Nuestra aplicación móvil es ya la más recomendada del mercado y sería imposible sin haber contado con unas plataformas y una visión muy clara a hacer ya más edificios. Es hacer las cosas de otra manera. De verdad darle soluciones al cliente para que ellos mismos tomen decisiones con su dinero, que no es el tuyo. Da igual, en la oficina o en el móvil. Lo importante es saber que siempre vamos a estar ahí cuando un cliente nos necesita. Con productos que le ayudan a tomar mejores decisiones, que generan confianza y que son sorprendentes. Pues de eso les quería platicar. La verdad es que nos sentimos súper orgullosos, hemos visto hacia adelante. En el banco el tema de la diversidad es algo con lo que vivimos en el día a día y 53% de las mujeres que trabajan en BBVA son mujeres. Entonces, hay una gran oportunidad para todas ustedes si quieren ser parte del grupo, también son bienvenidas. Necesitamos muchas desarrolladoras. Entonces, es una gran organización, hemos hecho bastantes cosas y bueno, pues espero que les haya servido alguno de los tips y que les haya gustado mi charla. Muchísimas gracias por la invitación y pues sigan disfrutando, esta es su casa. Aplausos.